Bueno, buenos días a todos y a todas. Hoy estamos en nuestro cuarto ciclo del Seminario en Humanidades y hoy vamos a hablar sobre, voy a leerles el título de la presentación de la fecha de hoy, Comprensión de Instrucciones para Enfrentar el COVID-19, Alfabetización Funcional al Servicio de la Salud. Y para eso tenemos a dos académicas de la Escuela de Educación de la Universidad Mayor, Paulina Núñez Lagos y Marcela Victoria Cárdenas Barrera, que vienen a contarnos sobre su estudio. Así que bueno, primero y principal, muchísimas gracias Paulina y Marcela por venir a contarnos qué es lo que han estado investigando en este último tiempo respecto del COVID. Y bueno, el formato del seminario, algunos ya saben, van a hacer una parte expositiva y al final de la exposición vamos a dejar unos minutos para preguntas, comentarios del público y como máximo vamos a estar hasta las dos de la tarde. Así que bienvenidas y cuando quieran pueden compartir su presentación. Muchas gracias Mariana, muchas gracias a la Facultad de Humanidades por esta invitación. Mi nombre es Paulina Núñez, me acompaña Marcela Cárdenas. Siempre cuando uno hace una investigación, su sueño más grande es poder compartirlo y ojalá dejar a las personas con tantas preguntas como las que tenemos nosotros al término de esta investigación. Nos ha abierto mucho apetito de investigación este trabajo, así que en ese sentido estamos muy contentas de poder estar aquí. Voy a compartir la presentación. Nosotros con Marcela el año pasado somos las dos colegas de la Escuela de Educación y dijimos hagamos un trabajo juntas. Ella viene del área de biología, yo vengo del área de lingüística y parecen dos campos que de repente es difícil se pueden juntar. Y cuento esto porque si hay estudiantes que nos están escuchando o que van a ver el video después, pueden entender que a veces dos campos que parecen tan disímiles tienen mucho en común, como en el caso de las ciencias, de la biología y de la lingüística. Y ahí tomamos esta decisión, estudiemos los textos que está difundiendo el mensal sobre el COVID. Tenemos el área del lenguaje y tenemos el área del contenido científico. Para entender esta investigación, lo más importante es y cumplirla dentro del concepto de alfabetización en salud. No solamente aprendemos a escribir y a leer y a escuchar, sino que también aprendemos a escribir y a escuchar y a comprender en circunstancias específicas. Eso es la alfabetización funcional. Y esa alfabetización funcional específica también podemos llevarla a áreas particulares, como por ejemplo, aprender todo lo que tiene que ver con el acceso y la utilización de la información para tomar decisiones sobre la salud, sobre nuestro autocuidado. Es esencial que nosotros como ciudadanos aprendamos a cuidar y para eso los programas de salud ministeriales tienen una gran importancia. Como ya lo dije, es un concepto multidisciplinario. No solamente es comprender, sino que es entender contenidos científicos entregados a una población que no tiene ese manejo. ¿Y cuáles son los formatos más comunes? Los formatos más comunes que el Ministerio de Salud nos entrega son las instrucciones. Sin embargo, ya se perfila que esta competencia requiere una población con un nivel de comprensión lectora a media alta. Sabemos que en general, en el mundo, el tema de la comprensión lectora es un gran, gran problema. En básica, en media, en los estudios superiores. Pero acá, más encima, estamos hablando de un adulto que requiere saber un vocabulario específico. Hay estudios a nivel mundial que presentan resultados que la población adulta tiene problemas para comprender exámenes médicos. A veces vamos a un consultorio y nos entregan un papel con instrucciones y no entendemos los pasos. Los doctores nos entregan recetas. Fuera de la dificultad de entenderles la letra, tenemos muchas veces problemas de que no entendemos las indicaciones. ¿Y para qué decir las instrucciones que vienen a veces en los remedios? Hay estudios que demuestran que las instrucciones, dependiendo de los laboratorios, son mucho más difíciles de comprender que en otros. Si lo llevamos esto, lo circuncribimos a Chile, tenemos que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y la Evaluación Internacional de las Competencias de Adultos han demostrado que Chile tiene un 53% de habitantes que se encuentran en el nivel más bajo de comprensión lectora. Es decir, tenemos un gran desafío en este caso. Y relacionando este proceso de alfabetización de salud con lo que es el discurso de la ciencia, es muy interesante tener presente que cuando el Minsal tiene la tarea de alfabetizar a la población chilena, tiene que entregar textos que sean los más fáciles en su lecturabilidad y en su comprensión, en su contenido, entre los muchos recursos está el recurso de ayudar con pistas. El texto ojalá nos entregue pistas para ir comprendiendo el contenido. Y para hacer esa estrategia, tenemos algunos recursos que llamamos recursos de predicción. Es decir, el escritor anuncia qué es lo que va a realizar a continuación. Y el lector, que sabe esas pistas, entonces activa los conocimientos acerca del tema, del idioma, del texto o de la organización. Aterrizo esto porque a veces puede parecer muy abstracto, pero es tan simple como cuando nosotros en los textos escolares que nos enseñaron, con los que nos enseñaron en los liceos, en los colegios, teníamos textos que decían, a continuación se enumeran los cinco tipos de. Entonces ahí el lector está anunciando que viene una enumeración. Puede parecer obvio esto, pero muchas veces se anuncia una enumeración y en los textos escolares no viene la enumeración. O se anuncia una clasificación. O como por ejemplo en el caso que tenemos al lado derecho, se anuncia a través de una estructura gramatical que viene una hipótesis. Si comparamos la masa D, entonces viene esto. Nuestra estructura cognitiva nos anuncia, ya que tenemos que tener dos componentes, con el sí condicional. También el cuarto que está aquí, quizás es uno de los más interesantes y más comunes, la pregunta y respuesta. Muchos textos escolares usan y abusan de esta estructura. ¿Qué es? Y viene la respuesta. Sin embargo, muchos también quedan en respuestas retóricas, y uno como lector se confunde y dice, yo pensé que me iba a responder este texto, pero resulta que la pregunta es más ambiciosa, motiva, pero no responde. También tenemos el caso que nos anuncia que lo que viene a continuación, el enunciador, autor, no se responsabiliza, sino que responsabiliza a X enunciador, como el ejemplo de la derecha. Según la Corporación Nacional Forestal, ¿qué me está indicando eso? Yo, como lector, digo ya, lo que viene ahora solamente se responsabiliza de este contenido la Corporación Nacional. el enunciador que representa esta corporación. Y otra forma de predecir son las instrucciones. A continuación se entrega las instrucciones para hacer tal experimento. Y se enuncia. Esos son algunos recursos de predicción que nos sirven mucho para entender de qué manera un enunciador puede ayudar en este proceso de alfabetización. Dentro de este contexto, nuestros objetivos en esta investigación han sido, primero, describir el material desarrollado por el MINSAL con la finalidad de informar a la ciudadanía de las medidas de prevención del COVID desde el análisis del discurso. Segundo, compilar las percepciones de profesionales de la salud que atienden a pacientes respecto a procesos propios de alfabetización en salud y el material específico desarrollado por el MINSAL en relación al COVID-19. Y tercero, orientar lineamientos discursivos para la construcción de textos positivos instruccionales en el área de la alfabetización en salud. A continuación, Marcela describirá la metodología que hemos usado en esta investigación. Hola, buenas tardes. Bueno, continuando con lo que planteaba Paulina, la metodología que nosotros adoptamos corresponde a una metodología cualitativa, puesto que en una primera instancia nosotras seleccionamos los 16 textos que estaban hasta el momento desde que partió la pandemia. Nosotras estuvimos mirando los afixes que publicaba MINSAL en redes sociales, tanto en Instagram como en la página de MINSAL. Bueno, entonces, nosotras seleccionamos los 16 textos que tenían entre mayo y julio. Hicimos un análisis del discurso de los textos con respecto a la estructura que planteaba Paulina. Y, bueno, después de eso, elaboramos y validamos una encuesta para profesionales de la salud. ¿Por qué? Porque son ellos los que reciben ciertas percepciones. Entonces, construimos este cuestionario y lo aplicamos por medio del formulario Google Drive, puesto que el año pasado estábamos en cuarentenas. Entonces, no podíamos ir e investigar de otra forma. Ya nos parecía más correcto usar el formulario Google Drive. Y eso lo pudimos aplicar a 28 profesionales de la salud. Nos hubiese gustado que fuesen más, pero, bueno, todos sabemos el nivel de trabajo que tenían el personal de salud el año pasado y hasta el día de hoy, ya que es sumamente fuerte la carga laboral que tienen. Y, bueno, conseguimos que 28 nos respondieran la encuesta. ¿Ya? Después hicimos un análisis de los resultados de la encuesta por medio del software en vivo y también utilizamos los resultados que emite también Google Drive. Y, bueno, después hicimos una... Cruzamos el análisis del curso y las respuestas de la encuesta aplicada a los profesionales de la salud. Respecto de la metodología en relación al análisis discursivo, usamos una investigación de un inglés de Tadros del 94, ¿Ya? Que abrió este tema de la predicción. Entonces, decir, la predicción como un fenómeno interaccional donde el escritor y el lector dialogan, ¿no es cierto? Y puede reconocer una pareja con dos partes. La primera es la que señala la predicción, que es lo que se anuncia, como en el caso del texto que tenemos ¿Cómo prevengo el contagio de COVID? Esa sería la parte V, ¿Ya? De que en este caso es una pregunta. O sea, si hay una pregunta se está anunciando, le está diciendo el escritor al lector, ahora te voy a dar la respuesta, que sería el componente D, que puede ser una oración o un conjunto de oraciones o en un texto multimodal, puede también ir acompañado con imágenes. Vamos a continuación a presentar los resultados de estos objetivos. Como dijimos, el primer objetivo es un análisis discursivo de los textos. Aplicando una clasificación de los recursos de predicción, podemos determinar, pudimos determinar que la estructura más recurrente que usa el mensal para alfabetizarnos, en este caso del COVID, fue la pregunta respuesta. Es mayoritariamente el recurso más reiterado. Se pregunta ¿qué es algo? Responda ¿qué hacer? ¿cómo hacer algo? Y entrega explicaciones, enumeraciones, descripciones, entre otros. Hay pistas como el caso de cuál es la población de riesgo, donde hay pronombres de interrogación que nos abre inmediatamente la estructura de la pregunta. Enunciados en mayúsculas, o sea, elementos gráficos que potencian la comprensión. Los colores, el grueso de las letras, entre otros recursos. Además de la estructura pregunta-respuesta, encontramos otros ejemplos en mucho menor número, donde se anuncia un tema y luego se explica acerca de ese tema, por ejemplo, de síntomas, de instrucciones, de definición de criterios. Y curiosamente, solo en un texto se presenta una orden en modo imperativo, llamando a evitar ciertas circunstancias posibles de contagio, como lo muestra la pieza cómo usar y quitarse una mascarilla y vienen una serie de instrucciones enunciadas de manera imperativa. Antes de ponerte una mascarilla, lávate las manos, cúbrete la boca, evita esto, quítate. Si en este minuto nosotros volviéramos, replicáramos esta investigación, una pregunta interesante sería si este modo imperativo ha ido aumentando, porque también en Minsal debiera ver de qué manera estas campañas de difusión han tenido efecto y a lo mejor el nivel de sugerencia puede cambiar como acto de habla a un nivel más de orden. Es un tema que se nos abre. Y como dijimos, aquí hay contenidos en la alfabetización en salud que son esenciales para su comprensión, una pregunta es, bueno, ¿qué lenguaje técnico, científico supone la comprensión de estas 16 piezas? Y respecto de eso, y usando mucho acá el conocimiento de Marcela en ciencia, detectamos que en su mayoría suponen conocimientos de enfermedades, hipertensión arterial, diabetes, VIH, nombres de exámenes como PCR y términos asociados a la pandemia como cuarentena, incidencia, es interesante pero en menos de dos años nuestro proceso de alfabetización ha aumentado considerablemente. Hay niños que hablan de cuarentena, niños y niñas. Bueno, ¿y para qué decir nosotros todos los que hemos tenido que aprender rápidamente? Sin embargo, acá a la derecha tenemos un caso muy interesante de una pieza difundida. Nueva definición caso probable. Si lo analizamos ya acá Minsal está diciéndole al lector tienes que ampliar tu léxico y tu vocabulario porque necesitas aprender esto. Y el nuevo término es caso probable destacado en amarillo y en grande. Y luego viene la definición. Entonces define como sospechoso con PCR indeterminado. Supone entonces la definición de caso probable saber lo que es PCR. Saber qué significa PCR más encima indeterminado. Segundo, contacto estrecho de un paciente confirmado con PCR positivo. Supone una persona que entiende lo que es positivo ahí. Y a la derecha una serie de descripciones que desde el punto de vista de la comprensión exigen que el lector ponga en cada una de estas oraciones el sujeto que está arriba. Caso probable ya es o se maneja como como probado. Caso probable se informa por separado. Caso probable se suma al total. no es aunque uno lo piense no es fácil entender en una primera mirada este juego. Perdón. Y a continuación Marcela va a hablar acerca de qué ha pasado con los resultados de los cuestionarios de los profesionales de la salud. Gracias, Pau. Bueno, la segunda etapa de nuestra investigación contemplaba la aplicación de un cuestionario el cual como yo les comenté en la metodología fue un cuestionario validado y bueno se hicieron varias preguntas y acá nosotros les vamos a mostrar alguna selección de estas preguntas. ¿Ya? Una de las preguntas que a nosotros nos llamó mucho la atención era esta pregunta de quién depende que las personas chilenas sobre 17 años porque es como la población que ya a la cual apunta nuestra investigación comprendan las instrucciones de temas de salud y de qué depende. ¿Ya? Esto se aplica a los profesionales de salud y ellos responden según su percepción. Los resultados fueron tan graficados acá y fueron analizados por el software en vivo por medio de códigos y nodos emergentes. ¿Ya? Vale decir a medida que iban surgiendo las respuestas se fueron tabulando y alineando con los criterios que iban surgiendo. ¿Ya? Algunos coincidían en otros y ahí fueron codificados hacia esos nodos. Entonces acá nosotros tenemos una primera columna en este gráfico de barras donde dice que el 47% de las respuestas de las personas que respondieron a nuestro cuestionario en ese momento indican que el hecho de que las personas comprendan depende de cuán personalizado sea la instrucción que se les da. Ya ahí yo le puse personalización. ¿Cierto? Pero esta tabla indica que justamente los profesionales dicen que depende de ellos la comprensión de cómo se entrega el mensaje. ¿Ya? De ahí vamos a ver algo que surge después en el análisis al ver el resto de las columnas de las barras. El 21% de las respuestas asimiló que la comprensión dependía de la ejemplificación y cercanía de los casos. Vale decir el hecho de que las personas comprendan depende de si tuvieron algún caso cercano con COVID. ¿Ya? O la ejemplificación por ejemplo el conocimiento de la enfermedad por medio de alguna persona de su círculo. El 12% de las respuestas referían a la atención e interés que presta el paciente cuando les entregan las instrucciones. El 11% corresponde a habilidad y otro 11% a nivel educacional. En este caso las respuestas que hablaban y identificaban a la habilidad que tienen las personas los pacientes de recibir la información también se correspondía con el nivel educacional. Ya en muchas de las respuestas estaba esto relacionado estaba ligado. ¿Ya? Luego de analizar todo esto vuelve a entrar un poquito Pauli. Un poquito. Gracias. Luego de analizar todas las respuestas nosotros con Pauli nos pusimos a reflexionar en torno a las respuestas y llegamos a la conclusión de que en ninguna de las respuestas que es una pregunta abierta en ninguna de las respuestas los profesionales hacían referencia a que el mensaje se debe comprender y debe participar tanto el emisor como el receptor. ¿Ya? Vale decir en las respuestas de estos profesionales ellos indicaban que la comprensión depende de mí o depende de ellos. Ya nunca encontramos una respuesta que dijera ambas partes del proceso de la comunicación y eso es algo que igual nos llamó harto la atención porque de hecho construimos también otro gráfico donde estaban estos nodos emergentes los solapamos y daba un porcentaje de hecho el 47% era el que depende del personal de salud que la instrucción sea comprendida. ¿Ya? Y el resto de las respuestas indicaban que no, que no depende de mí que se entienda sino que depende del paciente ¿Ya? De las personas que reciben el mensaje. Ya, ahora sí. Gracias. Bueno, otra de las preguntas que se realizó en este caso los participantes de la encuesta podían seleccionar varias alternativas y varias respuestas a la vez ¿Ya? Y la pregunta fue si usted pudiera revisar estos textos ¿Qué mejoraría voy a explicar aquí? ¿Qué mejoraría de las instrucciones escritas para la comunidad marque y considera las que sean necesarias? O sea, ellos podían marcar varias. ¿Ya? En este caso se les pregunta ¿Qué modificaría? ¿Ya? Y bueno, nos llama la atención de que muchas de las respuestas indicaban que eran muy extensas ¿Ya? Los afiches tenían mucha información ellos mejorarían que no fueran tan extensas también el 46% marcó que modificaría el vocabulario que es justamente lo que decía Paulina que a veces indicaba un conocimiento previo ¿Ya? También había una estructura gramatical los dibujos también los modificarían pero acá hay algo que también nos llamaba harto la atención ¿Ya? Bueno, la redacción también también supone un conocimiento previo y fíjense que acá nosotros vemos que un pequeño porcentaje que es el 3,6% que es muy poquito hace referencia a que modificarían un aspecto que tiene que ver con grupos etarios migrantes y etnias ¿Ya? Y esto es preocupante porque solamente un 3%, un 3,6% de las personas que respondieron a nuestra encuesta hace referencia a estos grupos que en el fondo cada día nosotros en Chile cada día vemos más migración vemos distintas inserciones de distintas culturas y nosotros al mirar los afiches claro nosotros no nos topamos con ningún afiche hasta ese momento que incluyera quizás en otro idioma quizás alguna adaptación al respecto porque es preocupante el hecho de que existe una población migrante que quizás maneje otro lenguaje otro vocabulario otra jerga y esto no esté inserto en estos afiches que de alguna u otra manera intentan proteger nuestra salud y nuestras vidas entonces nos llamó la atención de que este porcentaje fuese muy bajito o sea poco profesional modificaría ese aspecto siendo que en Chile hay muchas culturas ¿cierto? bien bueno y también otros aspectos modificarían colores textos pero eso es un porcentaje también menor y bueno es algo que es un poco más trivial bueno en el cuestionario que es el artículo a los profesionales de salud también se les pidió evaluar según su percepción en una escala de 1 a 10 donde 1 a 3 era muy difícil los afiches de 4 a 7 les ponían una nota era de mediana dificultad y de 8 a 10 era fácil el afiche fácil de comprender ya entonces ellos fueron evaluando cada uno de los afiches que nosotras teníamos en nuestra en nuestra base de datos hasta el momento porque hasta ahora hay muchos más afiches en la página y de hecho uno los puede ver en distintos centros médicos bien cuando nosotros les solicitamos que los profesionales de la salud evaluaran esto nosotros nos percatamos de que no había como un consenso en cuanto a las calificaciones que le ponían en torno a la facilidad de comprender o si era muy difícil ya de hecho por ejemplo acá está en negrita yo no sé si ustedes ven mi cursor pero bueno en el segundo en la segunda fila cierto donde dice el afiche de caso probable ahí está la Pauli se muestra que hay un 21,4% que lo clasifica como difícil gracias hay un 42,8% que lo clasifica como mediano este mismo afiche y hay otro que es el 37,7% que lo clasifica como fácil ya nosotros al ver esto nos damos cuenta de que no hay un consenso ya que lo encuentran tan fácil como difícil cierto no hay como los profesionales no llegaron a un consenso en torno a si claro este es muy difícil o es muy fácil cierto con el resto también habían situaciones que también se daba este poco consenso en cuanto a la calificación que le ponían en torno a la dificultad de la afiche ya bien bueno y en cuanto a las conclusiones que nosotras llegamos llegamos al cruzar los datos cierto nosotras nos percatamos que los afiches tienen una organización discursiva que es simple ya que es como lo proponía Paulina que es mayoritariamente pregunta y respuesta cierto sin embargo nos dimos cuenta que en algunos casos en algunos afiches el conocimiento previo que debiese saber la población en general era medio alto a veces alto ya era y es complejo porque en muchas de los contenidos yo por lo menos como profe de biología yo los manejaba muy bien hasta esa fecha cierto porque la pandemia ha ido en avance y bueno la gente igual se ha informado más ya pero hasta esa fecha los afiches suponían un conocimiento previo medio alto ya a pesar de tener una organización discursiva sencilla y bueno por otro lado como conclusión nosotros llegamos a que no hay un acuerdo al evaluar el nivel de dificultad dentro de los afiches que publicaban Insal ya y bueno también está el hecho de que se atribuye la responsabilidad como yo les comentaba de comprender los mensajes de salud a la población lectora o al personal de salud pero no ambos ya no como que no se contemplaba que la comunicación tiene varios factores ya que intervienen en esto y bueno este es un estudio con carácter exploratorio acerca de los textos que publicaba Insal y entrega una visión de cómo interactúa este enunciador Ministerio de Salud con el lector población joven adulta chilena eso como conclusión que nos quedamos nosotros como profesionales de la salud pendiente ya creemos que dada la importancia de estos procesos de alfabetización de la importancia de la formación como ciudadanos ya y de la responsabilidad que tenemos en la en nuestro hacia nuestro país nuestra invitación es a los profesionales de la salud para qué para que incorporemos con mayor frecuencia temáticas de salud en nuestro quehacer pedagógico y tareas de comprensión de textos instruccionales aquí hay un tema que daría para otra investigación que es qué es lo que se hace hoy día por ejemplo en los establecimientos educacionales chilenos respecto de este tema qué dice el actual currículum y conjuntamente entonces está este tema de evaluar las propuestas curriculares desde la alfabetización en salud muchas gracias muchas gracias muchas gracias Marcela muchas gracias Paulina antes de hacer alguna pregunta quizás yo que tengo varias bueno felicitaciones por la exposición me parece muy relevante y creo que tiene muchas aristas desde el punto de vista del método que usaron las preguntas que se hicieron y sobre todo la contribución que tiene para la práctica hoy en día pero quería saber si hay alguna persona que quisiera hacer algún comentario tiene alguna pregunta para Paulina y para Marcela dice Florencia muy buena información e interesante coincido empiezo yo con una consulta que tengo que tiene que ver con la posibilidad de expandir esta investigación efectivamente como creo que vos mencionabas Marcela no no me acuerdo cuál era la muestra de profesionales de la salud si me puedes repetir el número nosotros logramos que 28 profesionales respondieran hasta esa fecha en que nosotras debíamos seguir con la investigación según nuestra planificación pero se entendía y nosotras lo hicimos llegar a muchos más profesionales ya pero bueno en ese tiempo era 28 respuestas para nosotras ya por lo menos podemos trabajar con eso nos hubiese gustado que más profesionales hubiesen respondido pero sabemos la carga laboral tan grande que tiene hasta el día de hoy el personal de salud y pensando en eso yo por otra investigación me pasó exactamente lo mismo en un tema de demanda me pregunto si como esto es un estudio exploratorio para llevarlo a otro nivel ¿verdad? y para seguir por ejemplo esto del consenso me pareció muy importante entender que no hay consenso en los profesionales de la salud en el tema de los mensajes y la información ¿han pensado en una segunda etapa de esta investigación y si van a volver a hacer encuestas y digamos cruzar los dedos de tener mayor tasa de respuesta o cambiar el método pero para seguir con esta pregunta de investigación que ustedes tienen y esta interdisciplinaridad tan fascinante es muy buena es muy buena tu pregunta porque nosotros ya nos ha tocado presentar este trabajo en dos oportunidades y nos han preguntado algo ¿por qué no evaluamos nosotros la comprensión del lector a los que iba dirigido esto? ¿ya? y la respuesta es porque en el área de la investigación en comprensión lectora siempre hay como una exigencia que es nunca hacer investigación cuando el nivel emocional es muy alto del lector porque significa que van a haber muchos factores que van a estar interviniendo en la comprensión lectora y el segundo principio tiene que ver con las temáticas nunca por ejemplo una prueba estandarizada debe tomar temas que gatillen los prejuicios sensibilidades respecto del contenido porque la persona se va a ver invadida más por sus creencias que por lo que está leyendo y pierde entre comillas esa cierta objetividad como lector y eso fue nos impidió poder responder bueno pero todo lo que estamos viendo realmente ¿cómo llegó al lector? ¿ya? y hemos conversado con Marcela si a lo mejor hoy ya que ya hay un nivel más bajo de emocionalidad respecto del tema así creemos podríamos medir la comprensión lectora pero ya es otro estado es otra investigación porque ha habido un proceso de alfabetización forzado yo creo que cada uno de nosotros hemos aprendido un montón de palabras incluso es tan interesante que no sabíamos bien qué es una vacuna qué es lo que nos hace una vacuna también ha demostrado y ha dejado el bajo nivel de alfabetización de nuestros establecimientos vocacionales y recoge una pregunta que hace nuestro director Patricio Abarca de cómo desde la escuela podemos nosotros ayudar sin duda que tenemos que formar profesores que tengan conciencia que cada uno como profesor profesora de su área debiéramos sernos responsables de los procesos de alfabetización en salud no es solo responsabilidad del ministerio igual para complementar lo que pregunta nuestro director de la escuela bueno justamente el año 2020 entró en vigencia una actualización curricular para terceros y cuartos medios y dentro de esa actualización se trabaja lo que es cuidado prevención de la salud como que se intenta abordar ese conocimiento sin embargo como siempre se queda muy corto ya ¿por qué? porque de esto ni siquiera sale el COVID ya dentro del currículum no sale y bueno porque estaba escrito desde antes ¿cierto? tampoco a nosotros ni a nosotros ni a las siguientes generaciones nadie se nos preparó para vivir una pandemia como esta entonces nosotros también como junto con lo que decía la Pauli es necesario ir incorporando temáticas que tienen que ver con salud porque en el fondo nosotros podemos estudiar lo que queramos pero sin salud nada es un tema que de hecho los profes de biología son los que tienen que hacer ese lectivo y no ¿cierto? pero porque se abordan temáticas de virus de bacteria de microorganismos sin embargo yo considero que todos debiésemos manejar esos contenidos esos conceptos porque de alguna u otra forma nos protegen y nos permiten seguir viviendo y también seguir como especie entonces eso como que se puede acotar también y bueno dentro de la escuela de educación también lo que decía Paulina justamente nosotros podemos empezar quizás a abordar dentro de los análisis incorporar temáticas que podrían ser relacionadas también con eso creo que lo que quería sumar antes y sumándome a la pregunta de Patricio y lo que estaban diciendo es que quizás como una otra etapa o como una no sé una línea tangencial puede ser empezar a pensar dentro de la misma universidad las distintas facultades hacer un estudio entre todos los digamos los profesionales de las distintas disciplinas lo mismo pero en vez de profesionales de la salud digamos se supone que en la universidad hay personas que están por arriba digamos de la media en términos de alfabetización tal vez sería interesante utilizar este instrumento o ajustarlo un poco a los profesionales para después hacer lo que ustedes están diciendo actualizar las mallas curriculares y claro y sentar al profesional de la salud al que educa en salud a la educación y distintas disciplinas lo dejo ahí como una idea quizás explorar y hablar con la gente de la facultad de ciencias de hecho de la universidad quizás es un estudio muy interesante no sé si alguien quiere hacer algún comentario otra pregunta hay algún lugar donde podamos leer este estudio o le están pensando en publicarlo para quienes estén interesados en este momento está en proceso de revisión en la revista Translaciones y nos devolvieron el artículo con muchas observaciones así que como siempre sucede en estos procesos esperemos que antes que se acabe la pandemia pueda salir publicado porque podemos pasar tres años pero si somos optimistas ojalá sea publicado el próximo año perfecto entonces ahí estaremos alerta y también compartiéndolo con el resto de las personas en la universidad bueno les agradezco muchísimo a Paulina y a Marcela por este espacio y por compartir y este seminario está grabado así que les voy a compartir cuando esté dentro del canal de la universidad para que puedan también compartirlo ustedes a su vez y bueno nuevamente muchísimas gracias por esta excelente presentación muchas gracias a ti que tengan buena gracias ahí están felicitaciones felicitaciones muchas gracias hay que hablar con Patricio para hacer algo un poquito más de que tengan buen fin de semana gracias a todos y a todas por asistir hasta luego hasta luego chao gracias 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 por ver el video.